Y me quiero tomar una ducha, pero me toca hacerlo con un botecito. Es sorprendente saber que en Gambia muchas mujeres vienen a buscar la compañía de hombres como las que ven detrás de mí. Si soy homosexual, puedo venir a Gambia. Miren cómo tengo los dedos ya. Algo pasa con el agua aquí en Gambia. La gran mayoría de las carreteras no están asfaltadas, son completamente carreteras de tierra. Gambia es realmente un país peligroso. La mayoría de la gente tiene teléfonos de última generación. Te insultan, te dicen que no los graves, que no los respetas. Te dicen un montón de cosas y la verdad es que ha sido un poco incómodo esa situación. Hola campeones, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy María Emili. Yo soy Ramón. Y hoy les damos la bienvenida a Gambia. Aquí vamos a hablarles sobre la verdad de este país tan desconocido para algunos. Porque creo que en el exterior poco se habla de este país. Prácticamente no se escucha y de la capital se oye nada. Sin embargo, si te pregunto qué opinas sobre Gambia o cuáles son las ideas que tienes de cómo la gente vive, estoy segura de que me vas a decir al menos varias. Quizás que la gente vive en pobreza extrema, que es un país muy peligroso. Por ejemplo. Que cuando cruzas la calle te encuentras con leones. Seguramente. Puede ser. ¿Qué tan cierto es todo esto? Pues en este video te vamos a decir cuál es la verdad sobre Gambia. Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita porque nos ayuda muchísimo a continuar haciendo videos como estos. Al mismo tiempo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de M y arroba mariemri barritabaja. Sin más, preámbulo, comencemos. Mucha gente piensa que en Gambia no hay agua, que no hay suministro de agua, que aquí la gente no tiene agua. Y esto es cierto y falso. Hay agua, sin embargo hay grandes problemas de suministro. Como ven, ahora mismo yo me acabo de levantar y me quiero tomar una ducha, pero me toca hacerlo con un botecito y un vaso porque no hay agua corriente. No funciona la ducha, no funciona nada. Entonces, esto es algo que va a ser muy común, que te vas a encontrar aquí. Sin embargo, les debo decir que no es incómodo. En términos de que no vas a pasar frío porque hace tanto, pero tanto calor que bañarse así con botecito no molesta. Algo que deben saber sobre Gambia es que es un destino turístico, a ver cómo ponerlo, de placer, digámoslo así. Pero no de cualquier placer, sino del placer de las mujeres y sobre todo las mujeres occidentales de una edad, digamos ya, considerable. Muchas de estas mujeres vienen a estas playas a buscar la compañía de los jóvenes gambianos. Algunos de ellos incluso llegan a seducirlas al punto de casarse con ellas y buscar una mejor vida en Europa. Otras ofrecen sus servicios íntimos de compañía y pues las complacen durante su estadía, pero la verdad es que es sorprendente saber que en Gambia muchas mujeres vienen a buscar la compañía de hombres como las que ven detrás de mí. Y es muy, muy popular y más común de lo que ustedes creen. Es, digamos, que una cosa similar a lo que se ve con los hombres en Tailandia cuando van a buscar la compañía de las tailandesas y los ves por todos lados con una tailandesa agarrada de la mano. Bueno, lo mismo ocurre, pero con las mujeres mayores occidentales aquí en Gambia. Pero una pregunta importante es, si soy homosexual, ¿puedo venir a Gambia? Mucha gente cree que no y la verdad es que yo no lo recomendaría. No solo se trata de una sociedad musulmana que, aunque es bastante ligera en cuanto a la religión, aún sigue siendo muy conservadora, pero lo más difícil de todo esto es que el ex dictador, ella me advirtió que iba a poner leyes contra los homosexuales aún más estrictas que las que existen en Irán e incluso llegó a darle un ultimátum a las lesbianas y homosexuales que vivían aquí en Gambia para que se fueran porque las medidas iban a ser realmente fuertes. Estamos hablando de pena de muerte. Así que, si eres miembro de la comunidad LGBT, yo no recomendaría un destino como este. Al menos no vas a poder hablar abiertamente de tu sexualidad, no vas a poder dar muestras de cariño y quizás la pases mal. Así que, ya saben, Gambia no es un buen sitio para venir si eres miembro de la comunidad LGBT. Mucha gente piensa que en Gambia no es posible encontrar tipos de hoteles que sean, digamos, de un estándar un poco más alto, más o menos como en el que me encuentro. Les debo decir que este es considerado un hotel de realmente muchísimo lujo. Hay una piscina, la infraestructura está muy bonita, realmente está nuevo. Tienes todos los lujos como, por ejemplo, agua, internet, electricidad. Hay una planta de electricidad, si se va la luz, tienes el soporte de la planta, entonces no te vas a quedar sin luz. Y la verdad es que son muy escasos. Este lo encontramos, tuvimos mucha suerte además porque estamos en oferta, ya que la mayoría de estos alojamientos van a ser realmente caros. Estamos hablando de que podrías pagar 300 dólares en una noche. Y aquí supuestamente creo que hubo un error y, bueno, nos salieron dos noches por 90 dólares más o menos, lo cual está regalado para lo que tenemos. Entonces esto es algo que es cierto, lo puedes encontrar, sin embargo, escasean. No es lo normal cuando vienes a hacer turismo aquí a Gambia. Es posible que te encuentres con que encontrar un hotel de altos estándares, entre comillas, sea muy difícil. Otra cosa que tengo que decirles sobre el agua es que cuando la tocas, yo hace dos minutos realmente, o sea, desde que les estoy hablando que me metí. Miren cómo tengo los dedos ya. Algo pasa con el agua aquí en Gambia. Lo mismo ocurría en Senegal, que te pone las manos así. Nada más tocarla, nada más lavarte las manos y es como que tocaras, no sé, algo químico, no sé. Es como si yo hubiese pasado horas y horas dentro del agua y solo hacen cinco minutos. Es un poco como si tuviese arena y es en cuestión de minutos. No sé, si hago así, siento como que tuviese arena en las manos. Muy raro, se ponen así, se cuartean rapidísimo. Bueno, no podemos estar aquí mucho rato, pero bueno, igual que me estoy divirtiendo. La verdad es que esto nos hacía falta, ¿eh? ¡Ay, qué delicia! Mucha gente piensa que en Gambia no hay electricidad, que no hay lavadoras. Y la verdad es que en la mayoría de los poblados rurales no vas a encontrar este tipo de electrodomésticos. La mayoría se hace a mano con una especie de ponchera, como una especie de recipiente en donde allí se ponen las personas, hombres y mujeres. He visto que lo hacen los jóvenes también y es completamente normal. Va a ser raro, más bien, que encuentres aquí electrodomésticos. Y estamos hablando de que yo me encuentro en una ciudad que no está ni a 20 minutos de la capital. No estamos tampoco tan en el interior. Supongo que quizás en la capital habrá ciertos lugares en donde puedes encontrar, pero no es la norma. La mayoría no van a tener este tipo de electrodomésticos en sus casas, sino que son bastante humildes. Mucha gente piensa que Gambia es un país sucio. La verdad es que yo considero que ocurre algo similar como lo que ocurre en Senegal, que más bien el problema es de recolección. ¿Por qué? Porque no hay suficientes depósitos de basura, no hay suficientes cestas que tú puedes encontrar por la calle simplemente para botar las cosas. Entonces ocurren situaciones como la que ven acá, que tienes un canal de agua que hace de vertedero prácticamente. Esto no quiere decir que la gente sea sucio, simplemente que si no hay dónde botarla, pues ¿dónde más lo van a hacer? Esta es una situación que evidentemente afecta la calidad de vida de las personas y esto lo puedes ver de una forma bastante común alrededor de las ciudades. Sin embargo, debo decir que la gente es bastante limpia, al menos con su higiene personal. Pero sí es cierto que vas a encontrar mucha basura alrededor de las calles y en general hay bastantes desperdicios. Algo que realmente es difícil aquí en Gambia es el transporte público. Estamos a las orillas de una carretera principal y llevamos ya prácticamente media hora esperando. Acá, como pueden ver, hay un minibus que se acaba de parar y bueno, pareciera que yo lo que tenía que hacer era sacar el teléfono. Y vamos a agarrar el bus. Saca el teléfono y ya se para un taxi, pero nos ha costado un montón, no sé por qué razón. Pues los taxis que pasaban simplemente no nos ponían atención y los buses como estos que ven acá son realmente escasos y cuando pasan a veces simplemente no se detienen. Moverse en Gambia puede llegar a ser realmente difícil. Puedes hacer a pie, pero también tienen que considerar que las carreteras están en un estado bastante humilde y caminar largas distancias por carretera de tierra puede ser también difícil. No hay una acera propiamente hecha para desplazarse y realmente el transporte público aquí es un gran problema. Muchas personas piensan que en Gambia todas las carreteras son de tierra, que no están pavimentadas. Y es la verdad. En mi paso por la capital Banjul y por las ciudades que están alrededor, como Serecunda, y donde me encuentro actualmente, que estamos a una media hora más o menos de la capital, les puedo decir que la gran mayoría de las carreteras no están asfaltadas, son completamente carreteras de tierra y eso tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas y del tráfico. En cuanto a las personas, porque cuando llueve se podrán imaginar el estado de esto. De hecho, cuando llegamos a nuestro hotel ayer, lo primero que me preguntó el señor que nos alquiló era si aún había agua, porque cuando hay agua, en los accesos a las carreteras secundarias es muy difícil circular porque todo se convierte en barro. Y en cuanto al tráfico, tiene un impacto directo en los carros. Miren aquí cómo se hace la transición. Acá estamos en carretera de tierra y de repente nos montamos y aquí está asfaltada. Y es increíble, miren, nada más estuvimos allá donde está el camión que está asfaltado y después de unos metros, otra vez carretera. Y aquí viene otra vez carretera de asfalto. Entonces es así, siempre como que un pedacito de asfalto, un pedacito de tierra. Pedacito de asfalto, un pedacito de tierra. Mucha gente podría pensar que en un país como este no hay centros comerciales y la verdad es que sí los hay. Aquí pueden ver que aunque la carretera luzca como luce, hay un gran centro comercial detrás. No hemos entrado, pero seguramente dentro las tiendas sean pues bastante sencillas. Tampoco se pueden esperar los estándares. Probablemente tengan ustedes en sus países, pero lo importante es que los hay. Ya saben que si vienen a Gambia, pues se van a encontrar eso. Lo que sí no van a encontrar en Gambia son cadenas grandes de comida rápida. Si tú estás esperando venir a Gambia y comer McDonald's, comer KFC, entre otros, no lo vas a encontrar. Esto es importante que lo sepan porque muchas personas quizás cuando viajan a países, digamos, más lejanos de su cultura, quizás... Bueno, fuimos interrumpidos por una cosa un poco extraña que verán en el video, lo que nadie te cuenta. Pero les decía que en Gambia no van a encontrar cadenas de comida rápidas. Al menos no como las conoces probablemente en el país en donde tú vives, una vez más como McDonald's, KFC, entre otras. Todas las cadenas de comida rápida que hay aquí son cadenas senegalesas, como pequeñas cadenas de pollo. Sin embargo, son muy, muy escasos. La mayoría de los restaurantes que tú vas a ver aquí son restaurantes pequeñitos, locales, del estilo de las Tánganas, como veíamos en Senegal. Pero incluso son realmente poquitos. Recordemos que es un país muy pequeño. Entonces, no se esperen que van a haber una gran variedad de restaurantes o de sitios para comer. Realmente son pocos. ¿Gambia es realmente un país peligroso? La verdad es que no. Como dicen los gambianos, de Gambia no problem. Gambia no tiene problemas. Y la verdad es que hay algunos. No les voy a mentir, no les voy a decir que aquí no les va a pasar absolutamente nada. Sí, tienen que tener cuidado en ciertos momentos, sobre todo diría yo que momentos de aglomeraciones, en donde hay mucha gente. Porque sí es cierto que en los últimos años la criminalidad ha aumentado debido al empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero les puedo decir que es un país realmente seguro. Incluso una mujer sola podría venir. Hay que tener cierto cuidado con personas que te aborden y te hagan propuestas en donde quizás puedan querer estafarte, pedirte dinero. Tienes que entender que cuando vienes a Gambia, tú al llamar la atención vas a hacer básicamente unos dólares andantes para ellos. Y obviamente van a tratar de buscar beneficio y pederte dinero. Sobre todo ofreciéndote algún servicio o vendiéndote algo y aumentando un poco los precios. Pero no te debes preocupar porque te secuestren, porque haya terrorismo o por todo lo asociado a otros países del África Occidental que sí pueden llegar a ser realmente peligrosos. En Gambia no vas a tener ese problema. Una de las cosas que piensa la gente sobre este país es que nadie viene a visitarlo. Y la verdad es que lo que nosotros nos hemos encontrado es que no es cierto. Hay bastantes turistas, de hecho me atrevería a decir que más de los que he visto en Senegal. Ahora bien, no es la misma situación que hace una década atrás, en el 2013, en el 2014, cuando realmente el turismo era una fuente importantísima de ingresos para este país. Actualmente la cantidad de turistas que lo visitan ha disminuido. Y la razón se las digo en otros videos de la serie. Pero lo que sí les puedo decir es que aunque el turismo haya disminuido, en este país se ven bastantes occidentales visitándolos, disfrutando del país y viviendo la vida local como estamos haciendo nosotros actualmente, que estamos a punto de montarnos en un ferry. Así que ya saben, aunque ustedes crean que la gente no visita Gambia, se podrían sorprender de la cantidad de personas que vienen a hacer turismo aquí. ¿Podrían ustedes creer que en estos países la gente no tiene teléfonos celulares? Y los que tienen, tienen esos antiguos que están en blanco y negro y que uno tiene que estar apretando el botoncito, lo que tenemos nosotros allá en Venezuela, por ejemplo, hace 20 años. Bueno, pues la verdad es que se sorprenderían. La mayoría de la gente tiene teléfonos de última generación. Por supuesto, no vas a ver demasiados iPhone, pero vas a ver Androids, vas a ver muchos teléfonos con pantalla táctil y tal. Y yo diría que el 99% de la gente, quizás hay un porcentaje de personas que no tienen esos teléfonos, pero la mayoría utiliza smartphone. Así es, y cuando los ves esperando, por ejemplo, ahora que estamos en el ferry, la mayoría está viendo videos de YouTube, están consultando sus redes sociales. Entonces no es cierto que aquí la gente esté incomunicada, todo lo contrario. Están constantemente revisando el teléfono, ya sea para llamar o para revisar sus redes. Así que aquí en Gambia, teléfono, ahí. Ahora bien, algo que tienen que saber es que si visitan Gambia, sus uñas se van a ensuciar tanto, pero tanto. A ver, Ramón, muéstrame las tuyas como las tiene. Ah, también. Bueno, las tiene, no, las tiene bien, pero yo tuve que quitarme la pintura porque literalmente se me derritió y se me ensució, se me convirtió en blanco y se me puso beige. Y simplemente tocando las cosas, tocando las sillas, tocando los carros, sobre todo los carros. Hay tanto, pero tanta tierra, tanto polvo. No significa que el país esté sucio, simplemente que hay demasiado polvo y se te mete en las uñas que yo tuve que cortármelas. Y Ramón también, súper cortitas, porque si no, íbamos a estar con las uñas negras siempre. Hay un paradigma que se asocia muchísimo a África y es que cuando llegue voy a hablar puros idiomas tribales. No voy a entender absolutamente nada porque todo el mundo va a tener un idioma étnico, un idioma de un pueblo, un idioma de alguna villa y no voy a entender nada. No, lo cierto es que en prácticamente toda África se hablan los idiomas más importantes o más famosos del mundo. Aquí en Gambia vas a poder hablar con prácticamente todo el mundo en inglés, vas a poder hablar con muchas personas en francés porque además ellos hablan entre sí distintos idiomas de distintas etnias. Ellos hablan el Wolof, ellos hablan Mandinga, ellos hablan el Fula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son personas con las que es muy fácil hablar. Desde un taxista hasta un funcionario, todo el mundo aquí es bilingüe, trilingüe o políglota ya directamente. Así que si tienes miedo de venir a Gambia por eso, quítate ese miedo de encima porque vas a estar tranquilo y es fácil hablar con la gente. Otra cosa que la gente piensa de Gambia es que los gambianos son realmente simpáticos. La verdad es que va a depender. ¿Por qué les digo que va a depender? Porque algunos han sido generosos, súper serviciales, como por ejemplo un gambiano que nos encontramos cuando llegamos al puerto de Banjul, Benoit. Él fue tan servicial que nos ayudó a encontrar la salida, nos ayudó a encontrar nuestros tickets, a encontrar el taxi, incluso fue a buscar crédito en su celular para buscar la ubicación y su gentileza incluso se extendió hasta ir con nosotros en el taxi para asegurarnos que íbamos a llegar a nuestro destino. La verdad es que fue súper servicial, súper simpático, pero ha habido algunos que nos han detestado solo por el hecho de hacer lo que estoy haciendo ahora. Estoy grabando, simplemente ni siquiera los estoy grabando a ellos, estoy grabando a la naturaleza, estoy grabando lo que está ocurriendo a mi alrededor y se molestan de tal forma que te insultan, te dicen que no los grabes, que no los respetas, te dicen un montón de cosas y la verdad es que ha sido un poco incómodo esa situación. Sin embargo, no son todos. Bueno, en cuanto a grabarlos, sí, son prácticamente todos. No les gusta nadita, nadita, nadita. Son como los senegaleses. No les gusta que los grabes, pero ni un poquitito. Sin embargo, ha habido otros casos como el que les dije de Benoit, este chico gambiano que fue tan simpático. Así que yo diría que la respuesta a esto es un gran depender. Algunos son muy simpáticos y otros realmente no tantos. Algo que deben saber es que hay muchísimos carros en mal estado. La mayoría de los vehículos, evidentemente este que tienen frente a mí, no circula, pero incluso los vehículos que circulan pueden llegar a estar en muy mal estado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque la mayoría los traen de Europa, son vehículos con muchísimo kilometraje, vehículos que ya están viejos y que son pues remanentes europeos. Y eso hace que las condiciones de los vehículos aquí sean realmente precarias. En muchos casos se van a accidentar, en muchos casos las ventanas no bajan, el aire no funciona. De hecho, eso es un súper mega lujo, el aire acondicionado. Entonces, no se esperen tener aquí vehículos de lujo. Eso no existe. La mayoría de los vehículos van a estar, no en un estado así, pero sí en un estado, pues, digamos, bastante, bastante humilde. La gente piensa que en Gambia no hay edificios. Observen los que están a mi espalda. ¿Es acaso verdad que no hay edificios? Bueno, pues, sí, más que no. Porque la mayoría de los edificios son muy bajitos y lo más que van a conseguir son edificaciones como las que hay a mis espaldas, que tienen dos o tres pisos máximos. Algún edificio del gobierno puede tener hasta cuatro pisos, pero más de ahí no. La mayoría de las construcciones aquí en Gambia van a tener solamente un piso, dos a lo sumo. Mucha gente piensa que cuando vienes a África te vas a topar con leones, con cebras, etcétera, animales salvajes de safari en la carretera. Y que, bueno, tienes que tener miedo de que te coma un león. Y lo cierto es que eso es falso. Pero sí tienes que tener cuidado con un animal y es con las vacas. Las vacas están en el medio de muchas calles y pueden causar graves accidentes de carro. Entonces, si ves una vaca, ten mucho cuidado, sobre todo si eres tú quien está conduciendo. Mucha gente piensa que en Gambia no hay escuelas o que no hay un sistema de educación realmente establecido. Y la verdad es que sí hay escuelas. De hecho, detrás de mí pueden ver una. Pero lo que no hay casi son universidades. Es una institución realmente nueva. Estamos hablando de que la primera universidad aquí en Gambia se inauguró en 1999. Imagínense, yo tenía nueve años y se estaba inaugurando la primera universidad aquí. Es una universidad bastante pequeña. Tiene solo cuatro disciplinas, entre ellas agricultura, enfermería, educación y alguna otra que se me escapa. Es decir, que no tienes una gran elección de carrera. Sin embargo, sí puedes estudiar. Así que ya saben, en Gambia sí que hay tanto escuelas como universidades. Solo que son instituciones realmente recientes. Acá pueden apreciar un generador de electricidad, un regulador de electricidad. No sé, los expertos en electricidad ya me dirán qué es esto. Pero esto está justo en la entrada de nuestro alojamiento. ¿Y por qué está esto allí? Porque la electricidad aquí en Gambia es realmente un gran, pero gran problema. Es muy irregular. En las zonas urbanas, uno de cada dos asentamientos no tiene servicios de electricidad. Y en las zonas rurales, uno de cada cuatro. Es por eso que muchos están conectados de forma ilegal a la red eléctrica. Y pues se producen bastantes robos de electricidad. El alojamiento en donde nos encontramos es considerado de lujo. Y aquí tenemos la suerte de contar con una planta eléctrica. Tienen su propio generador. Entonces, cada vez que se va la luz, pues tenemos ese, digamos que plan B. Sin embargo, la gente en general pierde la luz al menos varias veces al día. Durante la noche es muy común que no haya electricidad. Y esto es un gran problema porque el calor es realmente sofocante. Entonces, si tú estás con un ventilador o si estás con un aire acondicionado, realmente la gente la pasa bastante mal. Y esto es hablando de la gente que tiene el lujo, lujísimo, de tener un ventilador y más aún un aire acondicionado. La mayoría de las personas evidentemente no tienen acceso a estos electrodomésticos y simplemente pues se quedan sin electricidad en la noche. Se podrán imaginar las implicaciones que tiene para electrodomésticos fundamentales como las neveras. Así que ya sabes, si vienes a Gambia tienes que esperar cortes de electricidad frecuentes y tienes que tener mucho cuidado y preguntarle a el alojamiento si cuenta con servicios como internet, aire acondicionado, nevera, entre otros. Si quieres que tu estadía sea lo más cómoda posible, si eso es lo que tú estás buscando. Si eso no te molesta, si tú estás buscando realmente vivir de la manera más sencilla, pues en cualquier alojamiento lo vas a poder hacer. Pero sí les digo que entre los mosquitos, el calor y la humedad es realmente difícil, difícil dormir si no tienes ni siquiera un ventilador. Una cosa que deben saber es que verán en Gambia muchísimos niños trabajando, muchísimos niños no solamente pidiendo en la calle, incluso puedes ver a muchos niños vendiendo que están justamente trabajando como esta pequeñita que va allí. Y esto honestamente hace que la situación sea bastante difícil porque sí hemos visto que en algunos casos policías o digamos que figuras de poder como vigilantes, etcétera, pueden llegar a ser un tanto agresivos con ellos y si se le acercan a los turistas. Pero desafortunadamente es una realidad que vas a ver aquí, como ven, ese pequeñito que está pasando ahora, creo que también está, no sé si está vendiendo algo o es de él, ese pan. Es algo que vas a ver muchísimo aquí en Gambia, honestamente el otro día. El otro día mientras estábamos esperando nuestro taxi, una niña se acerca a vendernos unas bananas y cuando se acercó como estábamos enfrente de un supermercado, el vigilante del supermercado salió súper molesto, le dijo que no nos molestara y nosotros intervenimos, le dijimos que ya no nos estaba molestando, pero fue una escena bastante difícil porque la niña se puso a llorar y realmente fue duro, al final le compramos las bananas a la niña, pero son cosas que son parte de la realidad de la vida de los gambianos y sobre todo cuando te ven a ti turistas que te abordan hay otras figuras que pueden intervenir y hacer que el niño se sienta mal y la verdad que eso nos ha tocado mucho. Esperamos que el video les haya gustado mucho, que haya sido interesante, que haya sido lúdico y que hayan aprendido un montón. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida m arroba mariemili barra baja. También déjenos abajo en los comentarios si este video se acerca a lo que ustedes pensaban sobre Gambia, si aprendieron, déjenlo todo abajo porque yo creo que puede ser una conversación bastante interesante. Así que sin más nada que decir, les agradecemos por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.